Darle su opinión al querido Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, periodista independiente, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, el terror de la fachiza en la X, antes Twitter y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues no les queda a estos que apoyan a Xochitl Galvez más que buscar demeritar a esta comunidad que se expresa, mi querido Ricardo, atacar a ciertos compañeros de lucha allá en Estados Unidos. Y lo cierto es que en Estados Unidos la campaña de Xochitl Galvez queda exhibida y si me apuras tantito, pierde, a pesar de que se presenten estos institutos en donde se reclutan agentes de la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves a los adoradores de la botárraga, mi querido Ricardo Sevilla? Un abrazo. Un abrazo querido Vicente Guerrero, digo Vicente Serrano, ya sabía yo que tú habías hecho tu infancia en Chilapa, en Tlapa, que habías nacido en Tixla de Guerrero y que habías tenido pues una formación tan rica ahí, imagínate trabajar con Guadalupe Victoria, nada más ni nada menos, haberte convertido en uno de los dirigentes afrodescendientes más importantes de este país, ahí en la tierra de Ignacio Manuel Altamirano, Tixla de Guerrero. Yo pensé que eras de Sonora, mi querido Vicente Guerrero, digo Vicente Serrano. ¿Qué inepta esta gente? Neta. Híjole, es una vergüenza tener a ese tipo de oposición. Yo creo que es algo completamente vergonzoso que sus argumentos de estos sujetos, de estos defensores de la oposición, de Ceo Chiligalves y toda esta gente, hable nada más desde la ignorancia. Eso es muy peligroso, la verdad es que, broma aparte, esto merece un análisis muy a conciencia, muy a profundidad, porque justamente la gente está desprevenida, están leyendo cualquier cosa en las redes sociales y de pronto salen estos energúmenos a decir cualquier cantidad de sandeces, cosas que definitivamente no tienen pies ni cabeza, pero bueno, pues ese es el nivel safio que siempre ha tenido la derecha o ahora convertida o travestida de oposición y nunca han tenido una formación sólida y eso lo van regando por aquí y por allá, pero bueno, yo te felicito porque ser confundido con el gran Vicente Guerrero, pues no es cosa, no es cosa de todos los días. Ya quisieran estos mequetrefes allá en la derecha que los confundieran con algún prócer de la patria. La verdad, qué felicidades, mi querido Vicente. Qué honor, ¿no? Qué honor que nos pongan ahí en ese nivel. Pero fíjate el nivel de los personajes como este, un tal Rafael Elías, que se identifica en redes sociales y creo que ya cerró hasta su cuenta en X, antes Twitter, arroba Rafa G.O.P. G.O.P. es del grupo del Partido Republicano, el G.O.P. No lo identifico yo, se identifican entre ellos. Voces Atypical, fíjate, de Atypical TV, de Carlos Kakasraki. Rafael Elías, reconocido analista político, con una maestría, un máster en Yale. Rafael trabajó en Wall Street 30 años. En 1999 fue asesor internacional de Vicente Fox. En los Estados Unidos fue asesor de asuntos de Mitt Romney y su coordinador en Nueva York. Desde hace seis años es asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos. Fíjate nada más, qué chingonería de cabrón. Como para que, para que le llame hijo de tu puta madre y agarre. Eso, o sea, ya es pasar de cualquier cosa, agarrar a un paisano que debemos de reconocerle su paciencia y de hacerle así. Mira, ahí está, lo agarra de la cabeza. Eso es violar el espacio, la intimidad de ese paisano. Y vea, nada más les pinta el dedo. Qué bonito, qué chingón analista tiene a la Raki, qué chingón asesor tienen en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy a la Vicente Fox, mi querido, mi querido Ricardo Sevilla. Un personaje absolutamente execrable, anodino, sacar su cartera, sacar ahí el dinero. No solamente es violar el espacio individual, sino es una agresión. Es una agresión que no se debe permitir. Sobre este personaje debería caer todo el rigor de la ley. Y desafortunadamente forma parte, digamos, de la moneda de uso corriente de los personajes de la derecha, de estos personajes beligerantes, estos sujetos agresivos todo el tiempo, que sin la menor posibilidad de argumentar, la menor posibilidad de hacer un análisis, agreden a las personas, creen que teniendo cierto ropaje los podrá hacer distintos. Yo celebro también esta actitud de nuestros paisanos allá, que han ido con sus propios recursos a hacer este tipo de manifestaciones. Ya en la derecha, por supuesto, están tratando de desacreditar, diciendo que se les está pagando, que son enviados de Morena, que son López Obradoristas de Hueso Colorado. Eso definitivamente. López Obradoristas de Hueso Colorado sí que lo son. Pero sobre todo, Vicente, están repudiando lo que ellos consideran, y creo que muy bien lo consideran, pues, a una candidatura, que es la de esta señora que se burla en recientes días de la comunidad migrante mexicana, que les lanza incluso un señuelo. Pero fíjate, Ricardo, no me sorprende. No me sorprende ni el ataque este de agarrar al paisano de este baboso disque reconocido analista político. No me sorprende incluso las babosadas, perdón, políticamente hablando, que va a decir a instituciones estadounidenses, Xochitl y Galvez, porque acá en México tenemos a, pues no sé si una representante, sí, pues sí, 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 una representante de esta oposición, pedorra como, digamos, Lili Tellez, que fue a hacer su payasada otra vez al programa de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, la cueva de los malandros, y sacó un pergamino ahí, no sé qué, de las traiciones o de las, de lo que incumple Andrés Manuel. No sé si tengas el video, David, digo, de payasadas a payasadas. Fíjense, reciben en una institución estadounidense a la mujer que se encadenó en el Senado. Reciben en las instituciones estadounidenses con bombo y platillo a la mujer que se viste de botarga, se pone una botarga de dinosaurio para llegar al Senado. Reciben con bombos y platillos con Ciro Gómez Leiva a la otra senadora de este grupito que le apuesta al circo. No sé si lo tengas, David, a ver, échalo. Una lista para traerles, una lista de las mentiras del presidente López Obrador. Y, bueno, pues habíamos empezado con algo como es, con unas hojas comunes y corrientes, pero, pues, empezaron a salir más y más y más y más mentiras. Entonces, a ver, Manuel, si me ayudas. Ábrale. No, pues si me acaso. Más, más, más. Sí, síguele, síguele. A ver, las mentiras. Gracias, Manuel. Estas son, no son todas. Si quieres, déjalo en el suelo. Lea alguna de ellas. No son todas. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Se fijan cómo le hace el juego Ciro Gómez Leiva. Ay, ay, ay. Lea alguna. O sea, en el programa de Ciro Gómez Leiva pueden ir a decir cualquier mamada. Y no pasa nada. Bueno, por cierto, hablando de estupideces, aquellas y aquellos que acusan censura quedan exhibidos. Hoy estrenó programa en la Cueva de los Malandros Azucena Oresti. De hecho, no tienes ahí el anuncio. Creo que te mandé una captura de pantalla, David, porque aquellos que acusan y aquellas que acusan censura quedan exhibidos porque censura tan desastrosa como la de López Obrador no van a encontrar en el mundo. Ahí apareció Azucena Oresti en su nuevo programa. No sé si la tengas la foto y si no, aquí te la mando porque mi querido Ricardo Sevilla creo que quedan exhibidos solitos. Decía mi nana que el pez por la boca muere en referencia a aquellos habladores que muchas veces terminan mordiendo la lengua. Pues no decía Azucena que la censuraron o dejaba abierta esta posibilidad. Bueno, Azucena estrena programa su noticiario matutino en Radio Fórmula solo para ir agregándole a este a este diálogo querido Ricardo Sevilla. Y además es un espacio donde va a tener mayor visibilidad que en Multimedios, que en Milenio. La verdad es que solamente hizo un aspaviento, solamente se quejó, dijo, quería dejar ahí la sospecha flotando de que se trataba de un golpe a la libertad de expresión. No es ningún golpe a la libertad de expresión. Estos personajes, como bien apuntas, pueden ir al programa de Azucena, al programa de Ciro Gómez Leiva, a decir exactamente todo lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Lo puedan probar o no lo puedan probar. Ya nos hemos dado cuenta que tienen ahí como panelista a Germán Martínez Cázar. Es este personaje que se supone es un senador de la República y debería de estar trabajando en favor de la población. Pues no, él es un panelista ahí y puede ir a hacer campaña a favor de Xochitl y Galvez, adularla, lamerle las suelas y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que ocurre con estos personajes. Fíjate, varias cosas. Primero que nada, ese asunto ya para finalizarlo, el tema de la agresión. Vicente Serrano te agredió el personaje este, hijo de Héctor Suárez. Entonces, esa es una agresión de la derecha. Sandra Cuevas agrede a la población prácticamente cada semana o cada tercer día. Estos personajes agreden todo el tiempo, toman de las solapas, toman del rostro, injurian desde sus programas, el saco de pus, le mienta a la madre el presidente López Obrador. En fin, estos personajes están absolutamente rebasados. Dicen que nosotros, porque hablamos con pasión y porque hablamos también desde el conocimiento de todas las fechorías que han hecho, somos los agresivos. Dicen que nosotros somos primitivos, que somos ramplones, que somos vulgares y nos dicen de todo. Pero estos personajes son en realidad los más bélicos, los más beligerantes, gente que no tiene argumentos, que no razona, que no piensa, que trata de salir de alguna manera de ese marasmo en el que se encuentran ahora porque nunca estuvieron acostumbrados a ser una oposición pensante. Siempre hubo una imposición de parte de los gobiernos para darles los micrófonos. Entonces, estos personajes no tenían que presentar un proyecto radiofónico, un proyecto televisivo, un proyecto educativo. Eran designados ahí por dedazo, por carisma, por el fenotipo, por cualquier tipo de razón, pero nunca por la inteligencia y mucho menos por practicar el periodismo. ¿Qué es lo que va a hacer a su cena en la cueva de los malandros, como ustedes bien le llaman a Radio Fórmula? Exactamente lo mismo que hacen estos personajes, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Eduardo Ruiz Gil, y que a pesar de que de pronto lanza ahí un dardo pestífero en contra de alguien de la derecha, después se desdice un poco y continúa haciendo su trabajo. Recula el reculón, perdón por la expresión. No quería decirlo porque, híjole, estaba tentado a dejar salir al tejedor de propaganda, pero es muy temprano mi querido Vicente para albures y además empieza la semana. No, pero son personajes anodinos y la gente se ha dado cuenta no de hoy, no de la semana pasada, desde hace mucho, afortunadamente las redes sociales, las nuevas plataformas digitales, los canales libres, independientes, están haciendo otro tipo de periodismo, un periodismo mucho más cercano a la gente, un periodismo como el que practicas tú, que estás en la calle, que conoces perfectamente a la gente y su situación y eso la gente evidentemente lo conoce, la población se da cuenta y está acompañándolo. Los días de esos personajes en los micrófonos están contados, tan contados están que ahora se ven en la necesidad de andar mendigando dinero porque ya sus propios benefactores que les daban las perlas de la Virgen, como dicen en mi barrio, ya no les quieren soltar el billete porque no pegan. Imagínate, pega más el triste Chumel y todos estos horrorosos diciendo sandeses que los grandes intelectuales como Krause, como Aguilar Camín, como Leo Zuckerman, pues ahora tienen que verse obligados, yo creo que en media hora van a sacar un TikTok porque sencillamente no despuntan. Oye, Ricardo, nada más para cerrar también esto, yo subí una fotografía de este personaje del PRI enredé que apoya la campaña de Xochitl Galvez, creo que no exageramos ni nos pintamos de amarillo si decimos, o sea, por lo de amarillistas, bueno, en la oposición dirán lo que quieran al decir que apoya al PRI enredé este personaje y yo preguntaba en redes, ¿será este cobarde amigo del abuelito Tave? El del cuchillo cebollero qué miedo con estos panistas y alguien escribió, fíjate, para que vean que si hay racismo, hay discriminación entre estos que se apoyan, una cuenta dice en su cara de lavaplatos, fíjate, ya ves cómo se le planta frente a frente a este paisano en su cara de lavaplatos, ¿qué tiene que ser lavaplatos? Que sean trabajadores del campo, que sean trabajadores de la construcción, los que se pronuncian, los que se expresan a lavaplatos y esa es la visión, mira, en su cara de lavaplatos alguien puso ante este episodio y esa es la visión de una Xochitl Galvez que piensa que los paisanos en Estados Unidos nos dedicamos nada más a lavar los baños o lavar platos y le mando un saludo a los lavabaños y a los lavaplatos, pero por eso es que me da gusto también que ahí ante las cámaras de Elite TV le mando un saludo a la güerita Vítor Blocks que se intenta disculpar este personaje, no, como que oye, casi casi me ahorca el paisano y nosotros vamos a decir sí, o sea, ¿qué sigue? ¿que le pegue una bofetada por expresarse a este paisano y después sale a ofrecer disculpas? Creo que tienes el video, ¿no, David? De esa transmisión de la querida Elite TV a la que le mandamos un saludo y retomamos de ahí esto que pues que es tan lamentable como el ataque. Está todo equivocado, ¿no? Pero eso independientemente, yo me porté como un animal y eso no se lo merecen, es la verdad. No, está bien, está bien, no se preocupe. No, si me preocupo, no se informa, no se merece. No merecen mi respeto y mi respeto como usted. Bueno, está bien, siga usted su viaje donde usted vaya hacia el trabajo o a su casa o allá adentro otra vez. ¿Me puedo decir una cosa? Dígame. Igualmente a usted y yo le voy a pedir desde hoy desde hoy voy a... Bueno, pues la gente es muy generosa con estos esperpentos que hasta la agresión le perdonan, pero bueno, así las cosas para para que quede claro mi querido Ricardo Sevilla. A ver, don David, lo va a volver a poner, creo que tuvimos algunas fallitas en el video, ¿no? Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, hablando de estas situaciones, a ver, don David, échelo, ¿qué es lo que tiene? Por favor. Está todo equivocado, ¿no? Pero eso independientemente, yo me porté como un animal y eso no se lo merecen, es la verdad. No, está bien, está bien, no se preocupe. No, si me preocupo, no se informa, no se merece, no se preocupe. 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 Bueno, está bien, don David, siga usted su viaje, donde usted vaya, si al trabajo, o a su casa, o allá adentro otra vez. ¿Me puedo decir una cosa? Dígame. Pues Dios la bendiga. Igualmente a usted. Y yo le voy a pedir desde hoy, todo el corazón de esa bendición. desde hoy voy a poner mis oraciones a todos los de la oposición para que Dios les ablande el corazón y compartan la riqueza no de ustedes, sino la del gobierno para la gente pobre que lo más lo necesita. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Es que los ricos no se ponen a pensar que es por el propio bien hasta de ellos mismos. El propio bien de ellos mismos. El nombre y el sagrado corazón de Jesús con todo el corazón le deseo que Dios la bendiga. Igualmente. Yo... Aquí no puedo mentir. No. Yo lo sé. Porque no me miente a mí y le miente a él. Aquí no puedo mentir. Ajá. Exactamente. Pues eso. Pero, mire, gracias por escucharme. Gracias por perdonarme. Gracias por todo lo que hace. No, gracias a usted y ojalá... Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui un enemigo en el canal, la verdad. Yo me porté muy mal, muy mal. El que la riega lo tiene que reconocer. Bueno, la riega. Este, no se... Trato de pedir disculpas porque me di cuenta, ¿no? Por lo menos, hay gente que ni siquiera... No, sí, no se preocupe. No, igualmente a usted. Está bien. Oye, Ricardo Sevilla, ni Judas se atrevió a tanto en la hipocresía, ¿no? Es un miserable, es un miserable, es un personaje repudiable. Imagínate nada más, ve a usted qué magnánimo soy, porque hay personas que ofenden, yo ofendí, sin embargo, le estoy pidiendo una disculpa de dientes para afuera. Sin embargo, aquí estoy porque soy un prócer de las disculpas solicitándole una disculpa y saco aquí mi imagen religiosa, le doy un beso porque aquí no puedo mentir. Es un hipócrita y esa es justamente la medida de todos estos personajes execrables. No se puede lanzar la piedra y esconder la mano, no se puede ofender porque de esa manera, imagínate nada más todas las personas que han ofendido desde la derecha, que han robado, que han saqueado, que han vejado, que han engañado, que han propalado toda la clase de mentiras, de hurtos, de tranzas. Entonces, simple y sencillamente secan una imagen religiosa o de lo que usted quiera, le ofrecen una disculpa hipócrita y entonces la gente, fíjate, aquí lo que me llega al corazón es justamente la postura del pueblo de México. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? No odiar a estos personajes que desde mi punto de vista son execrables, sí, pero el pueblo de México no los odia, les está deseando las mejores venturas, vamos a ponerlos en nuestras oraciones porque lo que queremos no es que desaparezcan, no es que los aniquilen, es simple y sencillamente que Dios les ablande el corazón y que abran los ojos porque se han chingado a este país, pero estos personajes quieren seguirlo haciendo, no quieren una disculpa ahí porque estaba la cámara y entonces pues como iba a haber algún tipo de represalia que tenía que ver con sus trabajos jugosos, él dijo, no, pues mejor voy a pedir una disculpa de dientes para afuera y mira nada más, tocan el corazón de las personas, pero ya la gente no se puede permitir ese tipo de engañifas, estos personajes ya saliendo de ahí volvió a su actitud de siempre a ofender a la gente, a llamarles lavaplatos, a llamarle gente de limpieza, que es el mismo discurso justamente que tiene Xochitl Galvez, que, ah, para qué, quién va a barrer las casas, quién las va a trapear, quién las va a asear, pues la comunidad migrante mexicana, porque esa es la visión que tienen del pueblo de México, entonces no podemos permitir que esta clase de engendros estén frente a los micrófonos, frente a las palestras en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, no se puede permitir que gente tan repudiable con cuchillos, tomando del rostro a las personas, agrediéndolas, lanzándole ahí a matones como Sandra Cuevas, estén en el poder. Tiene usted que reflexionar muy bien quién quiere que sea su próximo representante hombre-mujer, porque esta clase de ladinos tienen siempre ese comportamiento primitivo, y estoy ofendiendo a los hombres de Cromañón y a los nerdentales, mi querido Vicente. Y a ver, así como sacó su estampita del sagrado corazón de Jesús para ofrecer disculpas, después de haberle llamado al paisano que agarró por el cuello hijo de su puta madre, y después de pintarle el dedo a la gente que se manifestaba, pues que no se nos olvide que antes de sacar su estampita del sagrado corazón, Toño, también sacó su cartera para presumir el dinero, ¿no? Como para comprarlos o hacer un señalamiento de que están comprados los paisanos que se pronuncian allá en Nueva York, ¿no, Toño? Así es, así es, y mira, a mí lo que... No te escucho, Toño. ¿No me escuchan? ¿Por ahí? ¿Me escuchan? Yo sí. Por ahí hubo una cosa. ¿Qué tal ahora, Vicente? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok, ofrezco disculpas. Por ahí he salido con mucho gusto a Ricardo Sevilla. Yo no sé qué les pasa a este tipo de sujetos. Yo, yo al ver estas imágenes de él y te ve, y si le soy perfectamente honesto, compañeros y querido público consentidor, me sentí en lo personal ofendido por la blasfemia que se aventó el tipejo este. No se burlaban tanto de que el presidente de pronto sacara de su cartera, el detente. Muchos mexicanos y también llevábamos ahí en la cartera, como el presidente del detente, ¿no? No se burlaban estos conservadores de mierda de situaciones así, de nuestra fe, de... ¿Por qué la tienen que utilizar en nuestra contra? ¿Por qué tienen que utilizar nuestras creencias para burlarse de nosotros, para burlarse del pueblo, para justificarse con las cosas tan horribles que hacen? Por supuesto que como cristianos tendríamos que aceptar una disculpa de cualquier persona, pero, oye, Vicente, querido Ricardo, querido público consentidor, después de las cosas que le dijo, después de haberlo agarrado de la cara así al paisano, de haberse metido en su espacio personal, esto, insisto, esto es un felony acá en Estados Unidos, esto es battery, así se le llama, el paisano puede proceder legalmente en contra del tipo este, en definitiva. y ojalá, y ojalá que si el paisano que fue amedrentado, azuzado, atacado por este baboso, no tiene papeles, pues que vea la posibilidad de solicitar hasta la visa U, hasta la visa U, yo no sé de estas cosas, ojalá que la abogada Lourdes Montagudo y Canayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, amigas de Sin Censura, nos ayuden a determinarlo, pero esto es un ataque, es una violación de su intimidad, pero bueno, ya es solamente mi opinión. Y tiene que, tiene que quedar así, el hecho de que alguien te toque la cara es hasta sexual, o sea, perdón que lo diga, pero esto es, esto es una agresión hasta sexual, o sea, se puede tomar de miles de formas, a mí alguien me agarra así, bueno, ya me conoces tú como soy yo con los gérmenes, pero me pondría, pero como energúmeno, qué paciencia es este paisano, como somos, como son muchos de los miembros de esta gran audiencia, buena onda, buenas personas, qué paciencia, ¿no?, de quedarse así, vamos, ante este tipo de ataques, querido Vicente, querido Ricardo. Mira, ahí está el momento en el que saca su cartera, le enseña el dinero y después, perdónenme, porque yo también tengo mi estampita del sagrado corazón, chinga tu madre, hijo de puta, perdón, lo voy a decir yo y discúlpenme si ustedes no van de acuerdo con, no, yo puedo ser muy religioso, puedo ser muy espiritual, puedo ser muy creyente, pero también, hay que decirlo, uno no es pendejo, ni monigote, ni nada, a ver, hablando de estas cosas, Ricardo, ya vamos a encaminar hacia donde íbamos en agenda, en agenda, y me acordé de Luis Guillermo Hernández, le mandamos un saludo hasta España, al maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, y también amigo de Sin Censura, Ricardo, luego, ¿por qué los criticamos a estos disque próceres del periodismo? Yo con mucho respeto para Penilei Ramírez, porque Penilei ha sido, en el juicio al que le dimos seguimiento a ambos, de Genaro García Luna, ha sido generosa, en algún momento platicamos, en algún, ¿qué tenía que hacer con Juan Pardinas, o Pardinas, exdirector editorial del periódico Reforma, en el evento de Xochitl Galvez, luego, ¿por qué uno piensa mal? Pero decía mi nana que en paz descanse, piensa mal y acertarás, salen de este evento, creo que tiene las imágenes don David, a ver si nos la puedes proyectar, mi querido David, ¿qué hacen Penilei Ramírez? Ahí saliendo, con Juan Pardinas, el exdirector editorial de El Reforma, que ya está de cabeza en la campaña de Xochitl Galvez, en este lugar de Nueva York, digo, cada quien se reúne con quien quiere, pero, ¿qué pedo? ¿No se dan cuenta? ¿O qué onda? O sea... Lo saben muy bien, querido Vicente, perdón que te interrumpa, lo saben perfectamente, y aquí, este es el vínculo que hacía falta, ese es el eslabón perdido, hay que recordar que Juan Pardinas es amigo de Luis de la Calle, que son, están completamente vinculados al grupo Nexos, Pardinas como Luis de la Calle, como Leo Zuckerman, forman parte del grupo selecto de intelectuales que están alrededor de Claudio X. González, son amigos de Piquete de Ombligo, Héctor Aguilar Camín, se formaron con los salinistas, de hecho, fueron de aquellos jóvenes en aquel momento que ayudaron a la creación del proyecto salinista, que era el Tratado de Libre Comercio en ese momento, pues que vendieron con una gran eficacia y que sin embargo, pues era un proyecto absolutamente neoliberal. Bueno, estos personajes son el vínculo que lo que le hacía falta a la gente para que usted se diera cuenta de la relación tan estrecha que hay entre Xochitl Galvez y Claudio X. González. Juan Pardinas es de los personajes más cercanos al hijo del dueño de Kimberly Clark, de ese sexagenario voluptuoso que pues está apoyando con todo esta campaña fallida de Xochitl Galvez. Si usted tenía algún tipo de duda, esto lo aniquila por completo. Y bueno, pues Penilei ahí que a momentos también ha hecho algunas cosas destacadas, hay que reconocerlo en el periodismo, sobre todo en la época no muy reciente, pues ahora está completamente metida en esos asuntos. Yo creo que ahí es cuando uno comienza a recelar de todos estos periodistas que se fingen neutrales, que se fingen objetivos y que nos damos cuenta a la vuelta de la esquina que no están, no están del lado del periodismo ni del humanismo ni de ningún lado más que del dinero. ¿Qué pensaría usted si me ve ahí echándome unas cubas con Felipe Calderón? Pues que soy un hipócrita. ¿Qué piensa usted de Pardinas? ¿Qué piensa usted de Penilei? ¿Qué piensa de todos estos personajes que están ahí alrededor? Justamente eso, que simple y sencillamente son monigotes que se prestan o que prestan su pluma y su conciencia para alquilarla a los mejores postores. En este caso, pues bueno, haciendo toda esa defensa que hacen todos los días desde sus diferentes espacios, coordinándolos o escribiéndolos u opinándolos a favor de la candidata de Claudia X. González. Este tipo de imágenes son las imágenes que van a quedar en la retentiva del pueblo en el momento de emitir el voto. Bueno, si hay algo que destacar del programa del vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva, es esto que dice Juan Mollinedo, conocido como Nico, en este espacio, el ex chofer de AMLO, que hace declaraciones importantes en relación a la supuesta investigación de Propública, la Doce Vele, con Anabel Hernández, con Tim Golden, con Inside the Crime, que estarían ligando o poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su campaña de 2006 hayan sido financiadas con dinero del narcotráfico. Pues Nico va o es entrevistado en el programa de Ciro Gómez Leiva y esto es parte de lo que dijo. Vamos a ver y escuchar. Por cierto, hay que decirlo, ya había negado estas acusaciones que hace Anabel Hernández en el programa de Julio Astillero en Astillero Informa. En la entrevista que le diste a Z, dices que tú le respondiste o le diste más información a Tim Golden que no publicó, que no incluyó. ¿Qué información, Nico? Por ejemplo, Tim traía de que habíamos estado en la campaña 2006, 2012 y 2018. Yo le dije que en el 2018 yo ya no participé y en el 12 sí y que la persona Mauricio Soto que trabajó conmigo trabajó en la campaña constitucional del 2006, no en el 2012 ya no participó. Él después y decía algo del plantón también. La gente cuando ya nos fuimos al plantón mucha gente se fue a su trabajo o a lo que sea porque ya habían terminado la campaña constitucional y ya tampoco va al plantón él hace su vida en lo que me he enterado a su vida particular digo pública es político y yo creo que en el 2009 compitió por Miguel Hidalgo con Ana Guevara fue presidente del partido del PRD en el 12 no estuvo con nosotros andaba con el señor Mancera para la Ciudad de México después es funcionario en la Ciudad de México yo lo vuelvo a ver y a tener una relación con él en el 2019 que es cuando tratamos de él esto es importante porque después le voy a mostrar el agarrón que tuvieron Julio Astillero con Anabel Hernández que asegura que Mauricio Soto y Nico están vinculados que son socios de hecho los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela entrevistaron o hablaron de este personaje Mauricio Soto creo que también tienes el audio David esto Mauricio Soto usted en algún momento en los últimos años se reunió con narcotraficantes para recibir dinero de ellos y alimentar con ese dinero la campaña de López Obrador uno y dos le pregunto directamente se ha reunido usted con periodistas o con la DEA y ha expresado usted que conoce una trama presunta criminal para hacer llegar dinero a la campaña del que ahora es presidente Andrés Manuel López Obrador Alejandro no lo he hecho en ninguna de las dos preguntas que me haces nunca se ha reunido Mauricio usted con un agente o con agentes de la DEA o con agentes en Estados Unidos o en México nunca se ha reunido usted con ellos para expresar que usted tiene detalles de que si sucedió no lo he hecho yo he viajado múltiples veces a Estados Unidos y no lo he hecho bueno pues ahí están los planteamientos de Alejandro Páez Varela de los periodistas a Mauricio Soto ahora la entrevista que le concede a Anabel Hernández a Julio Astillero que es retomada por los reporteros MX ahí donde mi carnalito el querido Manuel Pedro está haciendo un gran trabajo para pues poner muchos de los puntos de esta trama y poder esclarecer exhibir si me apura tantito estos golpes contra el presidente o estos intentos de golpe contra el presidente Andrés Manuel López Obrador como los ha señalado en la mañanera Anabel Hernández se niega a hablar de las fuentes o de la información o de las pruebas y pierde pierde todas las formas al ser entrevistada por Julio Astillero no 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 Anabel estás extrapolando las cosas estás extrapolando y estás tratando de fundamentar a base de argumentación lo que no tiene una prueba sólida es un hecho a ver tú no le preguntaste vamos a reencarrilar a ver es un hecho claro que tú no le preguntaste de Mauricio y no le preguntaste por qué Mauricio declaró en contra de él no se lo preguntaste oye señalar que estos datos que estás tú presentando tenían el contexto fundamental de que no son una verdad jurídica de que no fueron aprobados por el propio gobierno que los investigó y que hoy es una investigación la palabra no está aprobado es que la palabra no está aprobado bueno estás hablando jurídicamente o periodísticamente porque entonces cambia la jugada jurídicamente tú no puedes decir que no fueron aprobados no es el término real a ver cuál es el término real es que cerraron la investigación y por tanto no hay ni responsabilidad por cuestiones políticas esa es una interpretación tuya no 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 tú no estuviste jurídicamente a ver espérame Julio tú no has hablado tú no fuiste a la fiscalía tú no hablaste con ellos no puedes hablar de algo que ignoras pero no te conviertas en un yo-yo yo vi yo dije yo supe no porque yo lo hice a ver Julio no pero no basta yo no puedo decir no basta el ver pero no basta el estar diciendo yo vi yo viví porque no tienes las pruebas a ver porque simplemente estás diciendo a ver ya te lo estoy diciendo al final de uno de tus propios escritos ¿qué es lo que señalas? ¿realmente se puede probar esa entrega? yo lo que te puedo afirmar no 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 respóndeme respóndeme ¿se puede probar esa entrega? yo sí tú lo puedes probar yo lo puedo probar yo lo puedo probar porque hablé directamente independientemente de esa investigación con varios integrantes no varios varios es mucho varios ¿quiénes? no varios es mucho ¿quiénes? es mucho justamente ¿quiénes? no te lo voy a decir Julio bueno pues entonces todo queda en la narrativa si quieres tomarlo así no 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 te lo pregunto como periodista yo también te lo digo como periodista yo no te voy a decir ¿quién? pues tremendo agarrón mi querido Ricardo Sevilla perdón por extenderme en el contexto pero ya entrevistaron los periodistas a uno de los involucrados en la supuesta investigación de las autoridades estadounidenses y niega haber sido informante de la DEA ya entrevistaron a Nico y niega tener una relación un vínculo con el personaje este y es entrevistado por Ciro Gómez Leiva Julio Astillero creo que pone contra la pared en una esquina periodísticamente hablando Anabel Hernández que dice que ha hablado con muchas fuentes o algunas de sus fuentes en el cártel pero no sabemos quién así que ayúdame con el análisis Ricardo Sevilla no vamos a saberlo nunca porque ha quedado no solamente la narrativa como apunta a Julio Hernández si no ha quedado en la ficción fíjate déjame retomar varias cosas por principio de cuentas este fragmento que pones sobre la entrevista que le da Ciro Gómez Leiva a Mollinedo esta mañana y bueno ahí vemos que hay un trato pues más o menos cordial me extrañó mucho que hubiera el trato cordial de parte de Ciro Gómez Leiva al ex chofer ex colaborador del presidente López Obrador entonces él mismo lo dice en una parte de la entrevista viajamos juntos yo tuve esa experiencia pero a Ciro Gómez Leiva durante el tiempo en que estuvo acompañando en esos viajes a López Obrador que iba en el en el en el suro aquel famoso y él iba como copiloto Ciro iba en la parte de atrás entonces dice yo veía que se les acercaba mucha gente pero en algún momento pregunta Ciro Gómez Leiva se les habrá acercado algún grupo delictivo algún grupo del narcotráfico miembros del del crimen organizado etcétera etcétera pero queda en la especulación de parte de Gómez Leiva porque a él cuando estuvo ahí nunca le tocó pero ¿qué nos llama eso a pensar? a que Ciro Gómez Leiva acompañando a otros actores políticos si había presenciado ese tipo de reuniones porque lo dice en alguna parte de la entrevista eso sería absolutamente normal ¿normal? ¿normal para quién? ¿para el PAN? ¿para el PRI? ¿para los amigos de Ciro Gómez Leiva que no nos haga pensar por ejemplo en que su amigo confesado por él Beltrones si se reunió claro Vicente es que esta supuesta investigación es un fiasco la el trabajo reporteril contra el presidente resulta un completo embuste la historia parecida paralelamente en estos tres medios de comunicación extranjeros no son más que una vil patraña los tres textos publicados el mismo día que señalan que este grupo criminal habría financiado la campaña electoral del actual presidente de México están basados en la misma investigación cancelada subrayo cancelada de la DEA lo dice ahora mismo que estamos escuchando a a Anabel Hernández que está como loca perdóname usted que se lo diga así pues ella dice está cancelada todo mundo sabe que está cancelada esta historia que incurre en análogas imprecisiones sostiene que el dinero lo habría dado el criminal Edgar Valdés Villarreal alias la Barbie eso de entrada los tres reportajes se apoyan en declaraciones de Roberto López Najera alias el Jennifer o la Jennifer testigo protegido y quien fuera abogado de la Barbie nada más nada menos curiosamente Jennifer por salvar el pellejo que por cierto hay que decirlo fue detenido en la operación limpieza del gobierno de Calderón pues casualmente el Jennifer o la Jennifer contribuye a la construcción de casos contra varios mandos militares y funcionarios en el gobierno del propio Calderón los polémicos testimonios del testigo preferido y protegido de Calderón y de García Luna resultó en la detención de figuras prominentes ahí están el excomisionado de la Policía Federal Javier Herrera Valles en su procurador Noé Ramírez Mandujano también está el general Tomás Ángeles y bueno posteriormente los tres tuvieron que ser exonerados porque se demostró la inexactitud de las acusaciones de la Jennifer y que dice el galardonado Tim Golden flamante ganador del premio Pulitzer deferido en la derecha mexicana que la investigación que canceló insisto la propia DEA no estableció si López Obrador sabía de las supuestas denunciaciones de los traficantes no sabía nada y que dice sobre su propio reportaje se lo dice al propio Loret que la verdad no cuenta con la evidencia para afirmar que López Obrador tuvo vínculos con el narco en 2006 a eso se reduce la DEA estaría interesada en investigar y denostar al presidente de México le pregunta Aristegui ah no pero le vuelve a preguntar Loretito no estaría interesada la DEA no pero si hay que reconocer dice Tim que López Obrador es el mandatario con más fuerza ante Estados Unidos desde la revolución mexicana eso que significa pensemos en Villa pensemos en eso si están interesados en investigar al presidente López Obrador desde luego que sí ah pero como iba a saber el respetadísimo Tim Golden que su reportaje que tanto le cacarearon y corearon en latinos y Aristegui en noticias y en otros medios de la derecha se sustentaba en acusaciones que provenían de testigos protegidos mentirosos y mendaces triste época Vicente donde los ídolos del periodismo corporativo y progre van recorriendo emisiones televisivas y radiofónicas y plataformas digitales para decirle a la gente con su batea de babas que como no hay pruebas y solo vagas conjeturas pues que cada quien saque sus propias interpretaciones y entonces y la verosimilitud y los hechos reales y los datos duros y las fuentes creíbles no 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 eso ya no importa la verdad ya no importa diría Raimundo Rivapalacio señor tejedor de narrativas y de historias la verdad es lo que menos importa ya insisto por palabras del propio Rivapalacio así es pues ya la verdad no importa estamos desde hace tiempo en la era de la posverdad y bueno pues estos personajes ya pueden decir lo que sea no lo prueban ya en su momento han estado diciendo cualquier cosa de nosotros que somos los tejedores de la propaganda que hacemos esto que hacemos lo otro y entonces inventan cualquier cosa una señora ahí Laura Brujes o algo así se llama pues me estuvo insultando en redes sociales déjame contarte rápidamente y entonces se enojó me dijeron ahí gente que la conoce que estaba muy enojada conmigo porque la había exhibido en sus chambas que tenía que había un diplomado ahí pedorrón en el CIDE que había trabajado editando películas y videos en televisión azteca aduladora del teacher López Obriga y le dije algunas cosas en donde no incurrí creo yo en ningún tipo de de insulto y entonces ella se enoja y me bloquea pero aún bloqueado sigue viendo mis contenidos porque pone por ahí un tweet donde dice que últimamente no ha dicho cosas de mí pero que sí la solía decir o sea este tipo de personajes Vicente solamente se crean una ficción yo creo que harían muy bien en ir por el camino de la literatura aunque se necesita estilo y se necesita mucha paciencia pero ya no les importa ni el periodismo ni los datos duros ni las fuentes confiables ni nada de cada uno de los preceptos que te enseñan en la carrera de periodismo en la carrera de comunicación colectiva en la carrera de ciencias de la comunicación estos personajes los han ejercido nunca tenemos el tweet este al que hace referencia el maestro Ricardo Sevilla don David póngalo por favor de esta colega no sé si lo tengamos por ahí a ver sé si porque don David dice que no tiene el tweet al que hace referencia el maestro Ricardo Sevilla según yo sí aquí se lo voy a enviar nuevamente al querido don David que hoy sí anda bombardeado de mucha información de muchos videos de muchos elementos de producción hoy sí ha habido de todo un poco y bueno pues aquí está este tweet que publica la periodista reportera Laura Brujes que en su momento ya tuvo un encontronazo con su servidor dice lo bloquee en referencia al maestro Ricardo Sevilla hace un tiempo porque es un misógino y se dedica a denostar y no debate solo se pone a insultar su publicación lo deja en evidencia pero tanto interés en mí que se puso a investigarme pero recientemente no he dicho nada de él que le hice que tiene de malo estudiar en el CIDE acaso le ordenaron campaña en contra mía que pereza dile la verdad tejedor cuánto 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 cobras por por atacarla nótese mi sarcasmo obviamente pues yo yo no sé quién estaría interesado en atacar a esta reportera yo lo único que dije que no estudió en el CIDE la verdad y se ha enojado mucho dije no estudiaste en el CIDE estudiaste un diplomado pedorrón ahí en esa asociación civil con fines de lucro yo que sepa has estado paseando en Arabia Saudita has estado en la Fórmula 1 y le puse imágenes usted sabe cómo trabajamos nosotros pusimos el propio currículum que ella comparte y ahí aparece que estudió su diplomado no incurrimos en ningún tipo de agresión ni hay misoginia decirle ah bueno pues tú estás adulando todo el tiempo a Xochitl Galvez y ahí están las fotografías hay una imagen grande de Xochitl Galvez y ella dice ya le tendré que contar a mis hijos cuando la gran Xochitl Galvez pues ellos se den cuenta que estuvo dando la lucha democrática cuando le está adulando a Salinas Pliego está adulando a López Dóriga en fin y bueno pues ahí están las informaciones en ningún momento incurrimos en ninguna denostación estamos simple y sencillamente investigando sí investigamos a todos esos comunicadores a todos esos periodistas a todos esos políticos que dicen que no tienen una piedra en el morralito para apedrear a la cuarta transformación y que van diciendo la verdad pues nosotros nos ponemos a investigar ah de parte de quién viene todo esto encontramos esta información además difundida por ellos y la damos a conocer a la gente para que sepa quiénes son estos periodistas que son aprendices de Timmy Golden pero que llegan a López Dóriga ahí está usted viendo ese hilo y pues yo creo que le dolió muchísimo porque pues responde ahí si tuvo un digamos que una buena recepción pues por la gente ahí están las imágenes ahí está lo que dice ella la imagen ahí de Xochitl Galvez en el PRI aquí en Ciudad de México en Avenida Insurgentes Norte en fin pues ahí están los datos duros y no les gusta ser exhibidos mi querido Vicente dice el maestro Ricardo Sevilla sobre esta reportera a ver ponme el tweet don David mediocre y sentimental me dicen que la flamante reportera Laura Brujes me alucina y decidió bloquearme porque no le gustó que revelara que estudió un diplomado pedorro del CIDE una asociación civil con fines de lucro y me dicen que tampoco le agradó que dijera que yo que su máximo logro además de andar turisteando por el mundo y andar metida en la Fórmula 1 fue trabajar haciendo doblaje en MBS y me cuentan que la jactanciosa empleada jactanciosa empleada de Radio Fórmula me odia con toda su alma porque sostengo que más que periodista es una vulgar aplaudidora de Xochitl Gálvez y de los panistas mis fuentes dicen que la señora tampoco le gustó que nada que exhibiera yo que como empleada de Azteca se dedicaba a adular al usurero Ricardo Salinas Pliego y a redactar textitos para los invitados y editar capsulitas y peliculitas mediocres dicen que también está indignadísima conmigo porque la ha exhibido lamiéndole las suelas a personajes execrables como López Dóriga quien llama teacher y lo tiene como un ídolo sin embargo que hago yo si ahí están los datos duros que hago yo si ahí están las imágenes pero claro la periodista entrecomillado de investigación que le lame las suelas a Ciro a Carlos Lórez y a López Dóriga no aguanta los datos duros pero le miento a la gente para no enfadarla pues como no te va a estar enojada querido Ricardo pues le pusiste una exhibidota pero bueno hablemos antes de ir con el maestro Paco Cruz y cerrar contigo hablemos de esta campañita también en medios estos medios que se dicen víctimas del dictador en esta censura bueno no te se me sarcasmo esta campañita de los medios para darle vuelo a las visiones obviamente desde el privilegio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy en el aniversario de la Constitución dicen que no hay nada por encima de la Constitución que poca madre de ministros como Pérez Dayán pues ustedes se sienten por encima de la Constitución la Constitución dice que nadie debe de ganar más que el presidente de la República y ellos siguen defendiendo sus privilegios bueno si me permites para hablar de esta campañita y cerrar contigo querido Ricardo Sevilla vamos a mostrar a Pérez Dayán defendiendo a los ministros porque dice que no es lo mismo elegir a ministros que a diputados o senadores van en contra de las reformas que el presidente va a anunciar hoy más tarde así lo dijo el presidente de hecho hoy no hubo mañanera por eso porque el presidente más tarde va a anunciar en este día de aniversario de la Constitución sus reformas que creo que tendrán luz si es que se consigue el plan C en las próximas elecciones vamos a ver al ministro Pérez Dayán defender este proceso en el que se elige a ministros y ministras y queda de manifiesto que le tienen miedo al poder del pueblo vea y escuche Paulino Machorro y Narváez dijo el magistrado no es igual al diputado o al senador el magistrado es radicalmente distinto él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública no va a representar a nadie no lleva el criterio del elector lleva el suyo propio simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social continuaba diciendo él tiene que obrar en su función precisa obrar quizás hasta contra la opinión de los electores la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones agrego yo militancia y judicatura no son afines estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después bueno escuchaba usted al ministro Pérez Dayán en Querétaro dijo por encima de la constitución no hay poder alguno nada ni nadie pero desconfiemos porque suena muy bonito el discurso no desconfiemos de quienes replican precisamente este discurso en contra de las reformas que va a anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente del pueblo lo dije yo ahí me la me dan el crédito el presidente del pueblo y fíjese lo que dice el expresidente del narco Felipe Calderón que buen discurso argumentación impecable poderosa más en el contexto de quien lo dice el ministro ponente de la resolución que invalidó legislación inconstitucional cuando a días de ese acto valiente en el aniversario de la constitución y en donde en el recinto donde la constitución fue discutida y votada en 1917 ya con leer a Felipe Calderón me quedan me quedan claras muchas cosas querido Ricardo Sevilla tu análisis tus comentarios para cerrar claro que sí Vicente fíjate llama mucho la atención que digan estos personajes que no hay nada por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y sí en teoría no debería existir ahora por un lado la constitución política ya no es más que un engendro como una suerte de Frankenstein lo hemos dicho ha padecido a lo largo de su historia y que bueno que así sea diferentes modificaciones pero un cincuento de modificaciones no podría ser de otra manera porque una constitución es un documento vivo que se va adaptando a la época ahora esos personajes dicen que no hay nada encima de la constitución sin embargo hace unos días ellos dijeron que ellos eran la constitución nosotros somos la constitución hasta con hashtag y toda la cosa en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia quiero decir en las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia ahora el presidente López Obrador sí que va en serio con la reforma al poder judicial y el proyecto es sumamente interesante porque fíjate todos estos personajes no lo han leído no han tenido acceso o si han tenido acceso no le han entrado pero este proyecto es muy interesante porque busca que haya elección de ministros de magistrados ya para el año siguiente para junio de 2025 y prevé la creación del tribunal de disciplina judicial por supuesto que debe haber un tribunal de disciplina judicial que imponga sanciones a la actuación de los jueces de los juzgadores y también propone otro organismo que se dedica a la administración del poder judicial pero de forma eficiente de forma eficaz el proyecto de reforma al poder judicial que presenta por cierto hoy el presidente es muy importante porque considera la eliminación de dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces eso no les gusta ¿por qué? porque están rodeados de privilegios ellos son 11 11 ministros y se propone que haya una reducción a 9 la iniciativa ha dejado tan escaldados a los del reforma a los de ese pasquín que han estado lanzando dardos prestíferos desde el fin de semana y hoy sus columnas en diferentes medios de comunicación están dedicadas precisamente a lanzar una diatriba venenosa en contra de esta propuesta la iniciativa insiste en la elección de ministros magistrados jueces mediante el voto popular ¿por qué tienen tanta desconfianza como tú bien apuntas a la democracia en ese supremo poder judicial? pues porque es eso justamente dicen que no quieren que entre la política escuchamos al cínico de Pérez Dayán pero si son políticos por supuesto si todo el tiempo han conqueteado con el ejecutivo hasta esta ocasión hasta esta administración hasta este sexenio no se les ha permitido pero llegaban ahí impuestos justamente por el dedazo de los presidentes en turno la reforma al poder judicial es muy importante muy importante ¿por qué? porque va a dictar sus pensiones con efectos generales en leyes controvertidas ¿sí? ¿cuáles leyes controvertidas? como la que ocurrió en materia eléctrica estos personajes se pusieron de acuerdo para dar un golpe y ahí nos dimos cuenta que no están a favor del pueblo de México hay que recordar el personaje este adulador y empleado del usurero Ricardo Salinas Pliego Luis María Aguilar que dijo bueno pues yo me voy a demorar un poquito más de ocho meses en la revisión del expediente de la empresa Electra entonces esta campaña en los medios de comunicación si usted lee Aguilar Camín a este señor Carlos Marini a todos estos sujetos que hoy le dedican sus columnas a denostar a este proyecto es simple y sencillamente porque ellos sí tienen una línea pero no solamente una línea editorial Vicente ojalá fuera una línea editorial que ellos mismos hubieran trazado es una línea editorial que tiene que ver con el chayote porque desafortunadamente todos los caminos para estos personajes los conducen a la misma meta el dinero y desafortunadamente es dinero que ellos sustraen de las instituciones públicas porque la Suprema Corte de Justicia tiene presupuesto público y los sacan enormes tajadas para dárselas a los chayoteros es un asunto chayoteril completamente esta campaña pues bueno mi querido Ricardo Sevilla vaya que si hoy ha sido intensa la mañana tu participación desde tempranito y eso que no hubo mañanera imagínate tú mi querido Ricardo Sevilla porque nos cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales a tus trincheras independientes maestro claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en un ratito más subimos este hilito que nos caracteriza en arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla y nada más síganos en paralelo 24 en los datos duros tenemos informativo hoy en punto de las 9 de la noche y desde luego aquí en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros te mando un fuerte abrazo querido Vicente Guerrero estamos ahí al pie del cañón cuídate maestro estamos al pendiente el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura y de maestro